Hola a todos, soy Andrey, el de Photoshop, y he vuelto con otro tutorial, esta vez un poco más avanzado y también un poco más abstracto. Tengo que admitir que me gusta mucho este tipo de manipulaciones por los significados que se le puedan dar. En este caso he jugado con juegos de palabras y podéis ver que he utilizado frases en latín. También esta frase de aquí significa el amor puede con todo o el amor lo vence todo o algo así. Es una frase que me gusta mucho, de hecho me la he grabado hasta en el iPod. Y bueno, esta de aquí abajo significa esperar o tener paciencia o algo así. Y bueno, después he puesto un montón de candados en esta puerta y bueno, ves que todo está vallado. Y bueno, es un juego de conceptos, cada cual le puede dar su interpretación. Y bueno, es bastante abstracta creo. Y sobre todo en este tutorial lo que quiero enseñaros es cómo crear este efecto de luz y de color. Y bueno, veis que está todo muy desaturado, apenas hay color, excepto aquí en la puerta. Y me gusta también la composición. Y bueno, os voy a enseñar cómo he creado esta manipulación. Yo utilizo Photoshop CS6, pero podéis seguir el tutorial en Photoshop CS3, 4 o 5. No hay ningún problema porque casi todo, si no todo lo que hago aquí se puede hacer en versiones anteriores. Así que vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es abrir mi primera imagen, que es esta, el campo este. Y lo siguiente que voy a hacer es abrir la imagen del cielo. Este es nuestro nuevo cielo. Lo vamos a tener que hacer más pequeño, pero lo primero que voy a hacer es copiar la imagen entera, pulsando CTRL A para seleccionar el lienzo entero. CTRL C para copiar, CTRL W para cerrar. Veréis que utilizo mucho los atajos del teclado, por eso he dicho que es un tutorial un poco más avanzado. No voy a explicar todo lo que hago, las cosas básicas me las voy a saltar. He creado otra capa debajo de la primera y voy a pegar el cielo ahí. La primera capa la voy a llamar campo y la segunda cielo. Por supuesto lo voy a tener que hacer más pequeño. Pulsando CTRL T cargamos la herramienta de transformación libre. Y vamos a hacer el cielo más pequeño. Pulsando la tecla SHIFT mantenemos las proporciones para no crear cosas así y distorsionarlo. Pulsamos la tecla SHIFT, se nos mantienen las proporciones. Y vamos a reactivar nuestra capa campo. Porque vamos a crear una máscara para quitar el cielo original. Así que vamos a crear una máscara de capa. Y con la herramienta del degradado, lo podéis hacer con los pinceles, pero es mucho más rápido con la herramienta del degradado. Porque el horizonte es bastante recto. No hay ni montañas ni cosas así que nos puedan crear problemas. Así que voy a seleccionar el degradado blanco y negro. Y voy a hacer clic más o menos aquí donde está el árbol este. Y voy a hacer clic hacia arriba y voy a soltar aquí. A ver qué tal nos sale. No, muy bien. Lo que voy a hacer es mover el cielo más hacia arriba. Muy bien. Entonces la perspectiva se nos verá bastante mejor. No me importa el árbol este de aquí porque no se va a ver. Vamos a poner esa puerta ahí y no se va a ver. Así que voy a volver a coger el degradado. Y vamos a dejar el blanco y negro como estaba. Y voy a volver a dibujar ese degradado porque quiero ver parte del horizonte. Muy bien, esto me gusta ya más. Y bueno, ya tenemos la primera fase. Lo que vamos a tener que hacer a continuación es poner esa carretera. Así que vamos a pulsar control o comando O para abrir la nueva ventana y abrir nuestra imagen. Y solamente necesitaré el trozo de la carretera. Así que el cielo no me interesa. Selecciono esta parte y con control C voy a copiar la imagen. Y la voy a pegar en mi documento aquí. Es una imagen muy grande así que lo que voy a hacer es, como no sé realmente cuál es el tamaño que necesito, lo que voy a hacer es convertir esto en un objeto inteligente. Y lo voy a hacer más pequeño. Y la razón por la que utilizo objetos inteligentes es porque si quiero volver a hacer la carretera esta más grande, lo puedo hacer sin perder caridad porque los objetos inteligentes nos guardan, por así decirlo, los píxeles originales de la imagen. Voy a disminuir un poquito la opacidad para ver más o menos por dónde me queda el horizonte. Porque tendremos que alinear esta carretera para que vaya hacia el horizonte. Vamos a crear una máscara de capa y después lo veremos. Voy a coger el pincel y con una dureza del 70% más o menos, voy a pintar con negro sobre la máscara de capa para quitar todo lo que no necesito. Y voy a dejar un pequeño margen aquí al lado de la carretera. Después voy a utilizar un pincel suave para esos márgenes. Pero quitamos las partes más grandes que no nos interesan. Y ajustamos el tamaño del pincel, no la opacidad. Quitamos todo esto. Y ahora vamos a ver cómo alineamos esto con el horizonte. Muy bien, ahí creo que queda bien. Y ahora lo que vamos a hacer es acabar de arreglar estos márgenes. Disminuimos la dureza del pincel. Incrementamos un poco el tamaño y ahora pintamos estos márgenes de aquí. Estoy trabajando en una imagen con una resolución bastante reducida. Normalmente utilizaría unos 2000 o 3000 píxeles. Esta imagen creo que tiene 1200, es muy pequeña. Y una resolución de 72 píxeles por pulgada. Para imprimirlo esto nos saldría muy pequeño. Así que si quieres puedes... Me vi limitado por el tamaño de este campo. Pero lo podría haber hecho más grande porque apenas se ve, solamente se ven estos lados. Así que la pérdida de calidad no habría sido muy grande. Pero bueno, he seguido así. Así que voy a seguir así también con el tutorial. Bueno, acabamos de arreglar estos márgenes. Como he dicho no nos preocupamos mucho por el árbol porque aquí tendremos la puerta que lo va a tapar. Pero asegúrate de que los márgenes te queden bien... Bien realistas aquí en los... Entremezclados con el campo. Muy bien, ya tenemos la composición, nuestro fondo. Ahora tendremos que hacer algunos ajustes. Pero primero vamos a cambiar el nombre de esta capa a carretera. Y encima del cielo seleccionas la capa cielo y vas a ajustes. Y añadimos una capa de niveles. Y voy a incrementar un poco los medios tonos para hacer el cielo más claro. No muy claro tampoco. Y lo que quiero hacer ahora es uniformizar un poco la imagen en cuanto a color y a contraste también. Porque así me quedará una imagen más consistente. Porque ves que hay mucho contraste entre el color de la carretera, el cielo y el color del campo, perdón, y la carretera. Y hay que uniformizar eso un poco. Nos hará el trabajo más fácil más adelante. Después para el campo vamos a tener que crear una capa de tono y saturación. Pero en este caso como máscara de recorte porque si no vamos a afectar al cielo también. Así que vamos a hacer clic con el botón derecho y seleccionar crear máscara de recorte o pulsando la tecla Alt. Y si ponemos el cursor entre las dos capas veis que me cambia. Y si hacemos clic pues podemos enlazar la máscara o desenlazarla a la capa de campo. Sí, a la capa de campo. Vamos a disminuir la opacidad, pues a ver, a menos 80 más o menos. Veo que queda bien. Y veis que ya se parece un poco más, se integra mucho mejor con el cielo y la carretera. Y después también voy a añadir una capa de niveles también como máscara de recorte. Y también voy a incrementar un poco los medios tonos, perdón. Solo un poquito para que tengan un poco más de luz. Puedes ver el antes y el después, queda aún mejor. Y para la carretera lo que voy a hacer es añadir un poco de sombra en los lados. Utilizando estilos de capa. Vamos a poner superposición de degradado. Vamos a cambiar el estilo a reflejado. Cambiamos el ángulo más o menos a 0 grados. Y si hacemos clic en la imagen podemos mover esto, pero lo voy a invertir. Y voy a disminuir la escala un poco. Y vamos a cambiar el modo de fusión a ver a luz suave. Y disminuimos la opacidad. A ver, superponer. No, es demasiado fuerte. Vamos a dejarlo en luz suave. Y disminuimos la opacidad a 30% más o menos. Y con eso concentramos un poco la luz aquí en el medio. Y creo que le da un efecto más bonito. Lo que también quiero hacer es desaturar un poco esto también. Así que voy a crear una capa de tono y saturación como máscara de recorte para la carretera. Y disminuir la opacidad más o menos a menos 40. Vamos a dejarlo en menos 40. Para quitarle un poco de color. Y a continuación ya tenemos esto ya más uniforme. Lo que vamos a hacer es crear un mapa de degradado encima de todo esto. Y los colores que tengo yo seleccionados. Vamos a seleccionar blanco y negro y después modificar esto. Vamos a resetear los colores aquí. Y cambiamos a blanco y negro. Y bueno, para las sombras he utilizado un color azul muy oscuro. Tengo el código exacto. Lo podéis poner aquí abajo. Es 020305. Es un azul muy oscuro, casi negro. Y para las iluminaciones un color gris del 64%. Así que podéis poner aquí 0, 0 y 64. Y cambiamos el modo de fusión a luz suave. Y la opacidad más o menos al 60%. Queda bien. Ya podéis ver que me da mucho más contraste. Vamos a ver otra. Por ejemplo, luz fuerte. A ver qué tal. Ah, esto me gusta bastante más. El contraste aquí el cielo entre las nubes es mucho mejor que con luz suave. Es que es más suave. Así que con luz fuerte tenemos más contraste. Ya puedes ver que ya tenemos ese efecto oscuro que estoy buscando. Quizás podría disminuir un poco la saturación en la capa esta del campo. No demasiado. Vamos a dejarlo en menos 80. Por ahí. Y muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir esa puerta. Así que vamos a abrir nuestra carpeta de imágenes. Os sugiero que bajéis todas las imágenes y luego vayáis añadiendolas. O podéis hacerlo como queráis. Pero a mí me gusta trabajar así. Y esto es una imagen en formato PNG con fondo transparente. Así que no hay que extraer nada. Pulsamos CTRL-C para copiar. Nos volvemos aquí. La vamos a poner encima de todo esto. Por supuesto la tendré que hacer más pequeña. Recordad pulsando la ticla SHIFT mantenemos las proporciones. Y yo la convertiría en un objeto inteligente porque no sé muy bien el tamaño que va a tener. La quiero más pequeña pero no sé muy bien cómo de pequeña. Más o menos así. Un poquito más grande. Tenéis que tener cuidado con las perspectivas porque si la dejo así. Si dejo la puerta con este tamaño y la pongo aquí abajo. Crea la ilusión de que es una puerta muy pequeña para esta zona de aquí. Pero si la pongo muy arriba da la impresión de que la puerta es enorme. Así que tendréis que encontrar el sitio oportuno. Lo voy a dejar más o menos ahí. Y lo siguiente que voy a hacer. Un poquito más hacia arriba. Lo que quiero hacer es tapar estas líneas de la carretera. Porque no quiero tener color en esta foto. El único color que quiero tener es el de la puerta en sí. Así que lo que voy a hacer es desactivar esto. Y crear una capa que la voy a llamar tapadera. No se me ocurre mejor nombre. Así que le voy a poner tapadera. Y con la herramienta del tapón de clonar. No sé si se llama así. Mi versión en español del Photoshop es muy peculiar. Así que la herramienta de clonar. Y vamos a activar la opción de actual e inferior. Bueno, vamos a poner todas. Y utilizamos un pincel suave. Opacidad y flujo al 100%. Y muestreamos un color de aquí cercano a esta línea. Y vamos a pintar por encima. Y lo mismo con esta de aquí. Vamos a repetirlo. Muy bien. Ya nos las hemos quitado de encima con la capa tapadera. Así que cuando queráis tapar algo. Una tapadera y listo. Vamos a activar la capa puerta otra vez. La vamos a llamar puerta. Muy bien. Ya lo tenemos todo en el puesto. Lo que quiero hacer ahora es cambiar el color de la puerta. No me gusta el color azul. Porque se confunde un poco con el fondo. Quiero tener un color verde. Así que lo que voy a hacer es utilizar una capa de tono y saturación. Y la voy a crear como máscara de recorte pulsando la tecla Alt y haciendo clic. Y veis como se me crea como máscara de recorte. Y de esta forma solamente afecto a la puerta y no a las demás capas. Y solamente quiero cambiar este color azul. Así que lo que voy a hacer es utilizar el icono de esta mano aquí. Y voy a muestrear el color de la puerta. Y veis como se me crea esta selección aquí. Esta es una técnica que ya tengo un tutorial más avanzado. Más detallado sobre cómo utilizar este ajuste para hacer cambios selectivos de color. Lo tengo en mi canal así que lo podéis ver. Lo que voy a hacer es cambiar el color a verde. Y voy a ajustar un poquito esta selección para que no me afecte a este lado. Muy bien. Y quizás voy a disminuir un poco la luminosidad también para hacerlo un poquito más oscura. Y así me gusta como queda. Ahora lo que voy a hacer es... También si este ajuste os afecta también a esta parte de aquí podéis utilizar una... Podéis utilizar esta máscara de capa y pintar con el... Veis que me ha afectado también lados de la imagen que yo no quería modificar. Así que con la máscara de capa voy a pintar con negro encima de estas zonas que no quiero que estén... Que tengan el color cambiado. Muy bien. Y veis que como se me ha creado esa... Esa selección alrededor de la puerta. Pulsando la tecla Alt y haciendo clic en la máscara podéis mostrar la máscara solamente. Y si pulsas la tecla Shift la puedes desactivar y activar. Muy bien. Ya tenemos la puerta. Vamos a hacer unas cuantas sombras para la puerta. Para que quede un poco más realista. Las técnicas que utilizo yo para este tipo de sombras es siempre la misma. Disminuyo la opacidad y el flujo más o menos al 40%. Y voy a crear lo que yo llamo sombras de contacto. No sé cómo se llaman. Voy a disminuir un poco el pincel. Son las sombras que se ven justo donde el objeto toca el suelo. Y voy a hacer más zoom. Voy a disminuir un poco la opacidad al 30%. Y solamente aquí en los bordes oscurezco un poco. Y podéis ver que pinto con el pincel este en la parte... Solamente con el borde del pincel. Solo el borde se sobresale desde la puerta porque las sombras las he puesto debajo de la capa puerta. Como es lógico. Y si pulsas la tecla shift puedes hacer clic aquí y después aquí y se te dibuja una línea recta. Lo vas a ver aquí mejor. Así que como esto es más o menos recto lo podéis hacer así. Incrementando un poco el tamaño del pincel. Y haciendo unas cuantas pasadas. De esta manera creas esta sombra que es más fuerte pero sobresale muy poco. Pero ayuda a dar realismo. Puedes verlo. Y ahora para hacerlo incluso más realista. Hago el pincel más grande. Disminuyo la dureza a cero. Y pongo la opacidad más o menos al 20% o al 15%. Y el flujo también. Y doy unas cuantas pasadas más. He disminuido la opacidad demasiado. Y unas cuantas pasadas más. Para acabar de crear esas sombras. Siempre es mejor utilizar. Utilizar. Me acaba de gustar mucho. A ver si lo puedo deshacer. Es mejor utilizar opacidades muy reducidas. Para así. Ir añadiendo efecto. Y tienes mucho más control sobre cuánto efecto. Le das. Y lo que también quiero hacer es pintar unas sombras aquí. Porque esto queda muy claro. Así que voy a crear una capa. Como máscara de recorte. Entre el tono y saturación en la capa puerta. Y la voy a llamar. Sombras 2. Y con opacidad muy baja voy a pintar. Para oscurecer un poco esto. Sobre todos los lados. Y también un poco la puerta por aquí. Y aquí. Quiero tener más luz en el centro. Y un poco de sombras por los lados. Pero en esta parte blanca de aquí no quiero tener nada. Así que. Lo que voy a hacer es utilizar el borrador. Para quitar efecto de aquí. Porque no me acaba de gustar mucho. Muy bien. Ya tenemos nuestra puerta. Quizás esta sombra es un poco fuerte. Voy a definir un poquito la opacidad. Y bueno. Vamos a seguir. Vamos a añadir nuestra. Esa valla ahí. Lo que voy a hacer es cerrar esta imagen. Porque ya no la necesito. Voy otra vez a mi carpeta de imágenes. Y voy a abrir. Esta foto. Para extraerla del fondo es muy fácil. Simplemente utilizamos la barrita mágica. Yo tengo la tolerancia a 30. Pero la podéis poner. Bueno. Podéis dejarla a 30. Aseguraos de desactivar la opción contiguo. Porque si la tengo activada solamente me va a seleccionar un trocito. Y yo quiero que se me seleccione todo. Lo que voy a hacer es hacer clic aquí. Y para añadir áreas a mi selección pulso la tecla shift. Y hago clic en las zonas que no estaban seleccionadas. Aunque sí que hay que tener cuidado con la parte de arriba. Porque no me selecciona bien. Podemos utilizar la herramienta de selección rápida. Y pulsando la tecla alt. Podemos excluir esta zona de la selección. Muy bien. Y nos encargamos de toda esta área de arriba. Vamos a deshacer. Voy a hacer clic aquí para pintar. Y después con alt aquí. Para delimitar la zona que yo quiero que me quede seleccionada. Bueno. Una vez ya tengo la selección hecha. Voy a pulsar la tecla alt. Y hacer clic en la máscara de capa. Para crear una máscara invertida. Y voy a hacer clic en el botón derecho. Aplicar máscara de capa. Y con control A selecciono el lienzo. Control C para copiar. Me vuelvo a mi documento. Y voy a pegar esa valla aquí. Detrás de la... Debajo de la puerta. Y la voy a llamar. Valla. Y voy a disminuir el zoom. Veis que aquí tengo una área que no se me ha seleccionado muy bien. Y aquí algunas líneas que no se me han seleccionado muy bien. Pero en este caso tengo un tamaño de la imagen muy pequeño. Resolución muy pequeña. Así que esto lo voy a hacer más pequeño y no se va a ver mucho. Si utilizas un tamaño de lienzo muy grande. Te tendrás que encargarte de estas pequeñas líneas de aquí. Y una forma de hacerlo es utilizando estilos de capa. Haces doble clic. Se te abren los estilos de capa. Y puedes utilizar... Como esto queda casi oscuro del todo. Puedes utilizar sombra interior. A ver si la encuentro. Aquí. Disminuyes la distancia a cero. Y pones el tamaño más o menos a dos o tres píxeles. Para que te cubra esas líneas. Y puedes cambiar... Puedes cambiar el color. Si quieres... Tener el mismo color que la valla en sí. O puedes utilizar algún modo de fusión que se adapte a lo que tú... A lo que tú buscas. Voy a disminuir el tamaño. Y lo que voy a hacer es... Más o menos así de grande. Un poquito más pequeño. Y lo voy a dejar aquí. Y voy a duplicar esta capa. Y la voy a mover con la herramienta mover. Oh, mira. La voy a dejar así. Y voy a borrar una parte. A ver qué tal me queda. De esta voy a borrar esta parte de aquí. Y en la parte de arriba. Este trozo. Y lo voy a poner debajo de la original. Y ya me queda... Ya me queda mucho mejor. Lo que sí que quiero hacer es darle la vuelta a ver si queda... Un poquito mejor. Un poquito mejor. Muy bien. Porque quiero tener este poste de aquí un poquito más cerca de la puerta. Y ahora lo que puedo hacer es combinar las capas. Seleccionas las dos y pulsas Control-E. Y se te combinan. A ver si está todo bien. Si se ve bien. Muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es duplicar esta capa con Control-J. Después pulso Control-T para cargar la herramienta de transformación libre. Clico en el botón derecho. Voltear horizontal. Y con la herramienta de mover la voy a mover en este otro lado. Y bueno, ya tengo la valla en su sitio. Lo que no me gusta es que, como puedes ver, se nota un poco de blanco. Así que voy a utilizar esa técnica que acabo de decir. Sombra interior. Y voy a poner la distancia a cero. Y voy a disminuir la opacidad más o menos a 40. Y voy a copiar ese efecto pulsando la tecla Alt. Hago clic sobre el icono FX. Y lo voy a arrastrar a la otra capa. Y de esta manera duplico los efectos. A continuación lo que quiero hacer es poner ese alambre ahí para crear esa alambrada. Así que lo que voy a hacer es abrir otra vez mi carpeta. Y bueno, esta imagen es de DeviantArt. Este es el autor de esta foto. Podéis visitar su canal. En mi página web tendréis el link. Y podéis descargar más imágenes que tiene por ahí. Esta es una imagen muy buena. Así que hay que darle las gracias por proporcionarla de forma gratuita. Voy a copiarla. No la voy a guardar. Y voy a ponerla encima de la valla. Con Control V. Veis que es casi de color blanco. Así que lo primero que voy a hacer es pulsar Control U para abrir tono y saturación. Y disminuir la luminosidad. No la quiero tener de color negro, pero casi. Como puedes ver es muy grande así que la voy a hacer más pequeña pulsando Control T. Voy a bloquear la relación de aspecto. Y vamos a ver más o menos el tamaño que necesitamos. Vamos a dejar un 21% en mi caso porque utilizo un tamaño de alianzo bastante pequeño. Si haces la puerta más grande y la dejas más cerca del espectador, digamos, esto vas a tener que hacer un poquito más grande. Esta alambrada. Y lo que voy a hacer es duplicarla y voy a voltearla de forma horizontal porque de esta manera me va a coincidir con el otro lado. Bueno, vamos a dejarla sin voltear a ver que tal. Igual me queda mejor. Sí, queda un poquito mejor. Vamos a dejarla ahí. Vamos a ver. La vuelvo a voltear a ver que tal. Sí, queda mejor. Muy bien. Y lo que voy a hacer es otra vez combinar las dos capas. Voy a llamar esto alambre. Y lo que voy a hacer es duplicar la capa, Control J. Y lo voy a mover todo hacia el otro lado. Y de esta forma tengo este alambre en las dos partes. Y después he añadido otro tipo de alambre, que es este. Lo voy a copiar también. Y lo voy a poner aquí. Y lo voy a tener que hacer bastante más pequeño. Más o menos así de pequeño. Y lo vamos a tener que duplicar. Lo vamos a tener que mover aquí. Pero veis que no me coinciden muy bien estos lados. Así que lo que puedes hacer es voltearlo horizontal. Y ahora te coinciden de forma perfecta. Lo que voy a hacer ahora es otra vez combinar las dos capas. Y ahora veis que esto es todo un solo objeto. Y que voy a duplicar. Otra vez lo voy a mover ahí. Y combinar otra vez. Y de esta forma tengo este alambre así más largo. Y lo voy a duplicar otra vez. Así que como puedes ver es todo duplicar, combinar y mover los objetos de un lado a otro. La razón por la que lo he volteado es porque no quiero que tenga... Lo voy a deshacer para que lo veas. No quiero que esté así porque se ve que es muy simétrico. Así que lo que hago es voltearlo vertical. Y moverlo un poco hacia la derecha. Porque como es muy largo puedo moverlo sin que se me vea aquí. Y lo voy a dejar ahí. Y vamos a... Bueno, podría combinarlas. Las voy a convertir en un objeto inteligente. Así las podré editar si quiero. Vamos a llamarlo alambre 2. Duplicamos el objeto inteligente y lo movemos aquí. Pero hay que voltearlo. Bueno, no lo volteamos. Lo dejamos así. Muy bien, ya tengo mis alambres. Mi alambrada aquí todo hecho. Lo voy a agrupar todo. He seleccionado todas las capas. Pulsando CTRL-G creamos un grupo con todas esas capas. Y lo vamos a llamar alambrada. Pero hay que hacer algunos ajustes a estas vallas. Y a los alambres también. Como digo, tengo Photoshop CS6. Así que puedo aplicar ajustes directamente a un grupo. Si tienes versiones anteriores me parece que no se puede hacer eso. Así que lo que tendrás que hacer es añadir los ajustes que voy a poner yo a continuación a cada capa. Por separado. Así que lo que voy a hacer es añadir tono y saturación. Y la voy a hacer como máscara de recorte para todo el grupo. De esta forma me afecta a todas las capas que hay en este grupo. En este caso la valla esta y los alambres. Y vamos a disminuir la saturación. Más o menos a menos 70. Y bueno, demasiado. Que se ve casi blanco y negro. A 60. Menos 60. Más o menos. Y lo que voy a hacer ahora también es a este grupo. Photoshop CS6 me permite añadir estilos de capa a todo un grupo. Lo que quiero hacer es añadir una superposición de degradado. Pongo el ángulo a cero. Y cambio el degradado al reflejado. Y voy a hacer lo mismo que hice con la carretera. Voy a invertirlo porque quiero tener un poco más de luz aquí. Y los lados que sean más oscuros. Voy a disminuir la opacidad y cambiar el modo de fusión a luz suave. A ver que tal. Sí, me gusta como queda. Voy a disminuir la opacidad. Muy bien. ¿Veis el efecto? Perfecto. Si queréis podéis crear una máscara de recorte para las vallas y pintar esto porque hay demasiada luz aquí. Pero no lo voy a saltar porque más adelante cuando haga el efecto final voy a utilizar el filtro de iluminación. Y voy a añadir más sombras aquí en los lados y no se va a ver mucho. Otra cosa que quiero hacer para esta valla es voy a expandir el grupo. Voy a crear una capa debajo de todo y voy a llamarla sombras alambrada porque esto queda como muy así en el aire. Y voy a utilizar un pincel de dureza más o menos 50%. Opacidad más o menos al 30% y flujo también. Y con el color negro lo que voy a hacer es pintar una pequeña sombra aquí debajo. Uy, demasiado grande el pincel. Vamos a ponerlo a 4%. Y bajamos el flujo y la opacidad al 20% más o menos. Lo que quiero tener es una línea aquí como una pequeña sombra o algo así debajo de esta alambrada. Y estoy pulsando la tecla Shift de esta forma pinto líneas rectas. Como podéis ver solamente hago clic aquí y aquí y pulsando la tecla Shift se me crea una línea recta. Y lo mismo aquí. Podéis subir un poquito la opacidad. Entonces no tendréis que hacer tantas pasadas con el pincel. Con un par os bastará. Muy bien. Y entonces veis que queda como mejor definido. Quizás un poco demasiado fuerte. Especialmente en la parte izquierda. Así que he bajado un poquito la opacidad. Muy bien. Ya casi estamos. Esta parte de aquí que ponía esa frase en latín. Me la voy a saltar porque es muy fácil de hacer. Simplemente pintas un pequeño recuadro y pones el texto que quieras ahí dentro. Así que lo que voy a hacer a continuación es añadir directamente este cuervo. Lo voy a copiar. Podéis buscar montones de ellos por internet. Yo ya lo tengo extraído para no perder tiempo aquí haciendo eso. Podéis utilizar cualquier técnica de extracción que queráis. Yo casi siempre utilizo la pluma. Otra vez tendréis que tener cuidado con las perspectivas de no crear un pájaro demasiado grande. Y este parece que es demasiado grande. Un poquitín más pequeño. Lo vamos a dejar ahí. Podéis crear sombras si queréis. Voy a crear unas pequeñas sombras aquí debajo. Pinceles demasiado fuerte. Vamos a disminuir la opacidad y el flujo un poco. Muy bien. Y a continuación vamos a añadir esos postes de luz. Otra vez tenemos suerte de que es una imagen en formato PNG con fondo transparente. No tendremos que extraer nada. Solamente seleccionas, copias y vuelves a tu documento y lo vamos a pegar aquí. Vamos a tener que hacer más pequeño. Vamos a ver más o menos a 30% a ver qué tal. Demasiado grande. Más o menos al 21 o 22%. Vamos a dejar aquí. Y lo que quiero tener en este caso, veis que esta parte izquierda tiene estas iluminaciones, este efecto de luz. Quiero que este efecto esté orientado hacia la puerta, es decir, no hacia esa parte, porque es aquí donde quiero yo concentrar la atención y la luz. Así que por eso lo quiero tener ahí. Y por lo tanto ahora cuando vaya a duplicar esto, vamos a dejarlo. No me gusta mucho porque tengo esto aquí y no quiero tenerlo en la misma línea. Esto me gustaría tenerlo un poquito más hacia acá, pero bueno, es igual. Vamos a dejar aquí. Podríamos incluso tapar eso. Muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es duplicar con control J y lo voy a voltear horizontal porque quiero tener esa luz hacia ahí también, hacia esa parte. Lo vamos a dejar al mismo sitio tapando esa parte de ahí. Y lo que vamos a tener que hacer a continuación es, bueno, primero las voy a agrupar. He renombrado este grupo a postes y vamos a crear otra capa debajo y vamos a llamar las sombras. Sombras postes y con un pincel suave opacidad y flujo más o menos al 20%. Vamos a pintar unas sombras, pero a ver, el modo lo dejamos a normal. Y solamente unas cuantas sombras ahí, no, nada especial. Demasiado fuerte, así que lo vamos a volver a hacer. Disminuye un poco el flujo y la opacidad porque eran demasiado fuertes. Con un pincel suave pintas unas cuantas sombras alrededor de donde se toca el suelo. Muy bien. Quiero quitar un poquito de sombra muy bien y volver a hacerlo. Ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustes para estos postes y como tengo CS6 voy a añadir un ajuste de tono y saturación. Y lo voy a crear como máscara de recorte para todo el grupo y voy a disminuir la opacidad más o menos a menos, a ver, a menos 54. Y también quiero añadir unos cuantos niveles, una capa de niveles para también como máscara de recorte para hacerlos un poquito más oscuros, pero no mucho. Y ya podemos crear, añadir ese texto aquí en la parte de abajo, así que voy a seleccionar la herramienta de texto. He utilizado la fuente Franchise, es una fuente que es libre por internet. Tendréis el link para descargarla en mi página web o podéis ir a Google y buscar Franchise, font, y os saldrá ahí la fuente. Vamos a... Podéis poner la palabra que queráis. Yo he utilizado una frase en latín que significa tener paciencia o esperar o algo así. Y como tenía todos esos candados aquí, pues para eso, para ligarlo un poco. Y vamos a cambiar el color a blanco. Y lo que voy a hacer ahora para hacer ese efecto de que está pintado en el suelo, voy a abrir la herramienta de transformación de texto. Y voy a seleccionar el arco, vamos a dejar el curvar a cero y la distorsión vertical la ponemos más o menos así. Lo que yo he intentado es hacer el texto paralelo a estas líneas, pero a veces no se ve muy bien, así que... Vamos a tener que hacer el texto un poquito más pequeño. Ponerlo aquí delante de la puerta. Incluso más pequeño. Muy bien. Y quizás quitar un poco de efecto, vamos a dejarlo más o menos a... A 50. Porque si no, se nos distorsiona demasiado y no se lee muy bien. Y vamos a cambiar el modo de fusión a superponer. Y lo que voy a hacer es... El efecto es demasiado fuerte, voy a cambiar el color del texto a algo un poquito más oscuro. Un gris muy claro. Muy bien. Ya tenemos el texto en el suelo. Vamos a añadir esos candados de ahí. De la puerta. Lo que yo voy a hacer es... Ya tengo todos los candados de la imagen original. Estos. Los voy a poner aquí directamente. Lo que podéis hacer es buscar fotos de candados, extraerlos del fondo. Cambiar el tamaño y ponerlos ahí. Y simplemente cambiar un poco la posición. Intentar buscar candados diferentes que no sea el mismo duplicado. Ni siquiera duplicado una vez porque se va a notar enseguida. Buscar cinco o seis candados y ponerlos ahí. Como he dicho, ya tengo los míos para no perder tiempo extrayéndolos. Estos son los originales. Estos son los originales. Los voy a poner aquí. Y bueno, puedes ver que los he volteado un poco y los he puesto sobre la puerta. Lo que sí que he hecho es crear como una pieza metálica aquí. Porque es donde, digamos, cierra lo que cierra la puerta y el candado está ahí. Y es muy fácil de crear. Podéis utilizar el marco. El marco rectangular. Voy a cambiar el nombre de esta capa a candados. Y esta pieza metálica voy a crear una nueva capa. Es muy fácil de crear. Voy a hacer zoom. Hacemos una selección así. Y la vamos a rellenar con el color negro. Y después, como esto queda muy recto, se nota que está hecho... Es demasiado recto. Lo que vamos a hacer es utilizar el borrador. Con opacidad y flujo al 100%. Vamos a disminuir el tamaño. Utilizar un pincel normal. Quitamos, borramos los márgenes un poquito. Para que no queden tan rectos. Vamos a poner dureza 100%. Muy bien. Ahora se ve un poquito mejor. Y lo que podéis hacer para que parezca... Podéis utilizar una textura como máscara de recorte. Pero es más fácil utilizar... Utilizar un... Una superposición de motivo. Vamos a seleccionar esta, por ejemplo. Cambiar un poco el tamaño. Solo para añadir un poquito de textura. Vamos a poner superposición de colores. Para darle un efecto como si estuviese... Oxidado. Más oscuro. Algo así. Cambiamos el modo de fusión a ver luz. Luz fuerte o luz suave. A ver qué tal queda. La quiero un poco más oscura. Así que... Más o menos así. Y lo que voy a hacer ahora es crear como unos tornillos ahí. Pero lo que voy a hacer es rasterizar el estilo. Me sale en inglés. Como ya he dicho, mi versión es un poco rara. Seleccionar esta opción para aplicar el estilo a la capa. Pero asegúrate de que el estilo te gusta porque después no lo podrás modificar. O si quieres, puedes crear una nueva capa para estos tornillos. Utilizar un pincel con dureza 100. Muy pequeño. Asegúrate de que el flujo y la opacidad del pincel están al 100%. Y con blanco solamente pintas dos tornillos ahí. Bueno, son demasiado blancos. Vamos a utilizar un color un poco diferente. Como por ejemplo este. Y vamos a pintar dos pequeños... Dos pequeños tornillos ahí. Y ahora lo que puedo hacer es... Seleccionar estas dos capas. Para solamente tener una porque la voy a tener que duplicar para cada candado. Selecciono las dos. Y las convierto en un objeto inteligente. Y de esta manera tengo una sola capa. Y la puedo duplicar. Y mover para cada candado. Podéis voltearlas un poco. Cambiar el tamaño para que no sean idénticas. Cambiar un poquito el color o lo que sea. Muy bien. Y a la última la vamos a poner aquí. A esta no le voy a poner nada porque es como un pequeño... Como una pequeña cadena. Bien, ahora ya tengo los elementos en el sitio. Lo que sí que hace falta es sombras para cada candado. Como los tengo todos en una sola capa. Puedo utilizar estilos de capa. Y bueno, si los tienes en capas separadas también. Es mucho más fácil utilizar este tipo de sombra. Así que vamos a utilizar sombra paralela. Y vamos a poner el ángulo más o menos a 75. Distancia creo que a 2 quedaría mejor. Y tamaño a 4 para tener una sombra un poco más suave. O a 5. Y bueno, ya veis que esto ya parece bastante más realista. Si las quito se ven como un poco raro. Y bueno, ya tengo los candados y todo. Esto quizás es lo que se tarda un poquito en extraer cada candado del fondo y ajustarlo aquí. Pero creo que merece la pena. Porque en definitiva esto es uno de los atractivos de esta foto. Lo que sí que quiero hacer ahora es desaturar todo esto un poco. Lo que voy a hacer es seleccionar los tornillos y los candados y todo. Pulsar control G para agruparlos. Voy a cambiar el nombre a candados y veis que incluye todo esto. Y voy a crear una capa de tono y saturación para todo el grupo como máscara de recorte. Y voy a disminuir la opacidad un poquito. Muy bien. La saturación, perdón. No, la opacidad. Lo que me falta por hacer ahora es los efectos de luz de aquí. Estos dos. Y la luz global. Y bueno, los efectos globales. Pero antes de hacer eso lo que quiero hacer es crear una nueva capa con todas las demás capas combinadas. Así que voy a pulsar control, alt, shift y la tecla E. Y de esta manera se me duplican todas las capas visibles en una nueva capa que voy a llamar final o algo así. Efecto final o como queráis. Y la voy a convertir en un objeto inteligente. Esto no es necesario aunque si tienes Photoshop, una versión de Photoshop que te permite trabajar con objetos inteligentes. Lo puedes hacer porque de esta manera al aplicar los filtros que voy a aplicar ahora podrás trabajar con ellos. Es decir, podrás acceder a esos filtros una vez aplicados y lo vas a ver. Vamos a ir a filtro, interpretar y efectos de iluminación. Y como he dicho, quiero esta parte de aquí más oscura, concentrar la luz aquí en el medio. Y voy a utilizar una sola luz. Voy a disminuir un poco el zoom. Dependiendo de la versión de Photoshop que tengas, quizás este filtro tenga otro aspecto porque en Photoshop CS6 lo han modificado. Pero los controles son parecidos. Vamos a incrementar un poco la luz de ambiente, que es la luz global. Y la exposición un poquito la vamos a bajar también. El haz de luz, que es este de en medio, aquí lo vamos a hacer un poquito más grande. Y subimos también un poco la intensidad. Es importante que no quemes, digamos, estas luces de aquí. Debes tener cuidado con eso. Y a ver, quizás el haz de luz un poco más pequeño. El resplandor lo vamos a dejar ahí. El metálico, esto lo vamos a dejar al 100%. Y vamos a pulsar OK. En definitiva, lo que yo quiero aquí es concentrar la luz, pero puedes hacer el efecto que quieras, el que más te guste. Y bien, vamos a ver el antes y el después. Voy a hacer zoom. Esto era antes y después. Como puedes ver, se me ha oscurecido un poco la foto. Y como último efecto, vamos a añadir una capa de, una, un mapa de degradado. Pero primero, lo que quiero hacer es, bueno, quitamos esto. Es añadir otro filtro que utilizo. Es el único filtro que no viene con Photoshop que utilizo, que es un filtro de Topaz Labs que se llama Detail 2. Es el único filtro que utilizo, es, me gustan mucho los efectos que se pueden conseguir. Y lo que hago normalmente es utilizar este Interior Strong Detail. Y lo que hago es adaptarlo a lo que yo busco, que es darle un poco más de detalle. Subir un poco los detalles. Esto me gusta más o menos por ahí. Y la saturación la quiero disminuida. Muy bien. Y quizás un poco más de brillo. Más contraste. Me gustan mucho los efectos que se pueden conseguir con este filtro. Y bueno, vamos a pulsar OK. Y esperar que se aplique. Y podéis ver el antes y el después. Y como... El siguiente efecto que voy a añadir es... Un mapa de degradado. Lo vamos a poner en blanco y negro. Dejamos el modo de fusión a normal y disminuimos la opacidad más o menos. A ver, al 30%. Y nos quita un poco de color y añade un poquito más de contraste. Y ahora sí podemos hacer esos efectos de luz para estos dos postes. Vamos a crear una nueva capa que la vamos a llamar luz. Cambiamos el modo de fusión a trama. Vamos a ver dónde está. Trama. Y con el pincel seleccionamos un pincel suave. Y vamos a ver más o menos qué tamaño necesitamos. Demasiado grande. Más o menos así. Y seleccionamos un color un poquito oscuro. Porque con el modo de fusión trama vais a ver que se ve muy brillante enseguida. Y un color muy desaturado. Es decir, no voy a utilizar un color saturado como este. No quiero tener color en la imagen. Así que voy a coger un color gris oscuro. Y voy a crear un efecto de luz ahí y otro ahí. Y para darle un poquito más de luz en el interior voy a hacer el pincel más pequeño y escoger un color más claro. Y volver a hacer clic en el medio. Y aquí también. Incluso más claro para este de la derecha. Muy bien. Y de esta forma ya tengo los efectos ahí. Y también he añadido otro efecto un poco más grande. Se me acaba la batería de la tableta. No pasa nada porque nosotros también estamos acabando. En la misma capa de la luz vamos a utilizar un color muy muy oscuro. Porque aquí solo quiero tener un toque de luz. Como podéis ver ahí. Muy bien. Este es el efecto que yo querría conseguir. También podéis utilizar un color uniforme. Es una técnica que utilizo últimamente. Un color muy oscuro. Y utilizar el modo de fusión de exclusión. Y vais a ver el efecto que se consigue. Lo ponemos esto en azul. Y veis que me da como un efecto. Si lo pongo aquí me invierte un poco los colores. Pero si lo pongo hacia abajo me quita un poco de contraste. No sé cómo describir este efecto. Pero le da un poco de color también. Es un efecto que me gusta. Bueno. Podéis darle un toque muy suave de color. Y bueno. Pues esto ha sido todo por hoy. Este es el efecto final. El efecto final. Espero que os haya gustado mi tutorial. Recordad que podéis incrustar este vídeo. Utilizando el código de YouTube. Lo podéis incrustar en vuestro blog. O compartir en Facebook. No me importa. Mientras no lo descarguéis. Y lo vayáis repartiendo por ahí. Y bueno. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver mis vídeos. Soy Andrey. El del Photoshop. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!